ahora mira para abajo así que yo me voy a agachar ahí está si, acá veo todo está serio, inmóvil lo va a lograr si, no se está inocando quiere ese punto quiere ese punto chucho vos controla de un lado yo controlo del otro nunca nos había pasado que miren así tan abajo pero es verdad que no pestañea muy bien como se la aguanta se está durmiendo duro huevo duro huevo duro, es muy bueno si era el momento parece que tuvieron los ojos cerrados pero no, los tiene súper abiertos acá se ve, lo que pasa es que claro tiene una técnica especial está mirando hacia abajo pero aguanta, aguanta metió un solo pestañeo un solo pestañeo ahí va va a explotar va a explotar y él levanta las cejas porque ya no aguanta ya no aguanta tiene cara de nostalgia ay Dios mío y va a explotar ay cuando se explote y si, va a explotar y odio y ahí vamos vamos huevo muy bien que buena técnica sacaste de mirar para cuatro pestañazos cuatro nomás cuatro bueno pero bueno no tuviste un buen día no no mirá mirá que bien como aguantaste estaba enorme este globo espere no no no